Sí, básicamente mantuvimos una reunión semanas atrás con, como bien dijiste, con el director, el profesor Rubén Quiroga, en el cual, bueno, en realidad tratamos diferentes temas en lo que surgió justamente la posibilidad de incorporar a nuestros niños del barrio a la actividad que ellos ya vienen desarrollando, que es el aguapato, que es natación infantil. Esta inquietud, esta cuestión de poder tener el acceso también a piletas surgió como una demanda también vecinal, porque también creemos nosotros como comisión directiva que es fundamental que nuestros niños tengan los conocimientos básicos de natación para poder desenvolverse de la mejor manera en el medio acuático, considerando que tenemos una costanera, que a pasos tenemos el río y a pocos kilómetros tenemos la desembocadura, que sería el balnear y el cóndor. Aparte de lo que trae justamente todos los beneficios, como cualquier deporte a nivel psicomotriz para nuestros niños. ¿Y cómo es el mecanismo de inscripción? Aquellos que estén interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuándo van a comenzar las actividades? Sí, en el día de ayer comenzamos con las inscripciones, prácticamente lo completamos todo en el mismo día, porque nos otorgaron alrededor de 15 cupos y bueno, por ahí alguien que está interesado quedaría ya prácticamente en una lista de espera, por ahí si alguien se baja, algún niño no puede asistir, obviamente que lo vamos a tener en cuenta. La idea es que todos puedan, de alguna manera u otra, participar.